Ah, por cierto, soy un modelo ST200. O sea, creí que podría interesarle saberlo. Se lo juro que me da una mala pinta esto, tío. Parece que tienes a la mujer ahí mirando, tío. Ahora no me está mirando, pero... Poca broma, ¿eh? Ahora está mirando para abajo. Pero hay momentos, sí, que te miras y que flipas, ¿eh? Muy buenas noches a todos, aquí soy Dios Supremo. Y sean bienvenidos a otro videaco, chavales. El día de hoy estamos aquí, ya sabéis, de nuevo con DETROY. Y estamos con el episodio o capítulo, como queráis decirle, 6, ¿vale? Estamos con el episodio o capítulo 6. Así que ya sabéis, chicos, no les voy a contar nada porque si no es spoiler. Y, como siempre digo, suscríbete si no lo estás, dejar un supremo like ahí para más, compartir en tus redes sociales y seguidme. Link en la descripción, en Twitch y en mis redes sociales. Bye, bye. DETROY, no, que va, no te lo tienes que buscar, mi hijo. Vamos a ver. Esto es que esta parte, que esta parte está muy, muy satio. Nos extendieron una rampa, te explico si no la has visto. Nos extendieron una rampa y entonces dijeron que nosotros matamos a un humano y no fue así, ¿vale? No fue así. Nosotros no matamos a ningún humano. Componente de bien izquierda compatible, ¿vale? Mira, hay otro ahí atrás, ¿eh? Está vivo. Bueno, está vivo, es un android. Está encendido. Ojo, ¿eh? Ojo, lo levantamos, escapa del basurero, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer. Hostia, tú, ¿tenemos un hueco en la espalda? O sea, una idea, mira. Miren como hay androides aquí echados a pente, chavales. Como nos hicieron a nosotros también. Miren para aquello, tío. Qué clase mierda. Hola. Hay un lugar en el que somos libres. Busca Jericho. Busca Jericho. Jericho. Busca Jericho. Estamos libres. Busca Jericho. Ok. Vale. Busquemos Jericho, chavales. Hostia, ¿qué tenemos? Es el corazón. Ojo. Es el corazón, ¿eh? Del Dylann Roy. Mira para aquello qué cantidad de manos. What the fuck? Esto parece una película de terror, tío. Mira qué cantidad de manos, tío. ¿Qué coño? Hostia, tú. ¿Dónde vas? Oh, puta. Quita. ¿Dónde vas? ¿Este tío? Hostia, tú. Mira para aquello, tío. ¿Cuántos androides botados hay aquí, loco? Mira para aquello, tío. Es inmenso, ¿eh? Cambia las piezas, ya. Busca una unidad óptica. Un regulador de bomba. ¿Y qué más? Hostia, tú estamos en la mierda, ¿eh? No nos sirve esto, ¿eh? No veo nada. What the fuck? A ver, vamos a buscar lo que nos pidieron. Examinar. Ojo, que hay uno alrededor de nosotros, ¿eh? Recesando datos. No, incompatible. No, no nos sirve este. ¿Este? Recesando, incompatible. No nos sirve esto, tío, tío. Tu frase le quitan el miedo, en serio. ¿Qué está, qué está gráfica usa? 1080, te hay. Ti hay. Como le dicen la gente. Ya no hay espíritu, ¿no? Lo quité. Porque estos vídeos van para YouTube y no puede estar todo el rato eso sonando, ¿vale? ¿Este tío lo podemos examinar? No. ¿A ver? No, no. ¿Me acercan un poco más? No, no lo podemos, no lo podemos. Hostia. Pero está bien, te están todos locos, tío. A ver, levantarnos. Vamos a revisar ese tío. Oye, a ver. ¿Podemos? No, no. Es que ese tío está... Ese tío no podemos. A ver, este. Recesando datos. Compatible. Bien. Encontramos sonidos, chavales. Levantar. Levantar. Coge. Hostia, tío. Pero cuántas cosas para hacer todo eso. Bien, bien. Este es compatible con el dinosaurio, ¿eh? Ahora viene el sonido. Escuchen como viene el sonido. A cogerlo. Ya, tenemos sonido. ¿Eh? Ah, silencio. Ahora, ahora. Hostia, tú. ¿Cómo he oído el sonido? ¡Madre mía! Esta me voy sin sonido, ¿eh? Hostia, tú. Dame el sonido con sonido, ¿eh? Ojalá eso hiciera lo sordo. ¡Ojo! Oye, compatible este, ¿eh? ¡Ojo! Si eso hiciera lo sordo, madre mía. Esos son un Roy, tío. Hola. Hola. Soy el AK700. No, gracias, tío. Diseñado para servirlo. No. Gracias, pero esto es mío, tío. Mi programa ha detectado una anomalía. Contacte con su centro de mantenimiento cibernial. Con puta. Ahora sí. Ya podemos ver, obviamente. Ya vemos. Bueno, con el ojo rojo. Este es el ojo, perfecto. Todo lo que nos falta ahora es el procesamiento. Con un regulador de bomba. Es lo que nos falta. Lo del medio, vale. Lo del medio. Es decir, lo que tenemos en el pecho. Es genial. Mira allá. No se la salía, ¿no? Se la salía, ¿no? Me imagino. Eh, hay algo por ahí, ¿eh? O sea, tú, me está dando mareo esto, ¿eh? Compatible. Ahí está, chale. Ahí está el que necesitamos, ¿eh? ¿Qué es esto? La salía, ¿no? Ni ni puta idea. Ahora nos metemos. Y así fuera todo. Es que ellos son anroides, tío. Es que ellos no son humanos, ¿sabes? Son anroides. Son anroides hechos muy bien. Que parezcan humanos, ¿sabes? Pero tienen una falla. Tienes corazón, tío. Tienes el corazón de anroides. Estado estable. Bien. Estamos mejor. Estamos mamadísimamente mejor. Sube la cuesta, dice. Vale. Escapa del basurero. Sube la cuesta. ¿Dónde está? Cuesta. Aquí. ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar, chavales! ¡Por mis huevos! ¡Tenemos que escapar! ¡No te caigas, loco! ¡Vamos! ¡Que tenemos que escapar por nuestros huevos! ¡Los huevos son importantes, loco! Hablo de huevos. De comer, ¿vale? No sean más pensados. Hostia, tú de verdad, Miguel. ¿Qué tal esta gráfica se tiría en este tiempo? Una... No sé. Una Infinity. ¿Un ejemplo? ¿Te imaginas? Soy el que vio el futuro y descubrió que en mil años va a existir una tarjeta gráfica que se llama Infinity, ¿sabes? ¿Te imaginas? Que aquí unos años se ponga una tarjeta gráfica que se llama Infinity. Yo me lo veo, ¿eh? Yo me lo creo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Se nos regeneró la piel o es idea mía? ¡Gente! ¿Se nos acaba de regenerar la piel o es idea mía? No, no es idea mía, ¿eh? Que se nos acaba de regenerar la piel, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué hace? No entiendo qué está pasando, ¿eh? Mira, se regeneró la piel, ¿eh? Nos quitamos el... La lucecita. Y parecemos un humano, ¿eh? Ahora parecemos un humano. Y la lucecita. Oh, está muy mamadísimo, ¿eh? Ahora es hora de mi venganza, chicos. Por mis huevos, que me voy a vengar, ¿eh? Tengo un ojo azul y un amarillo. Marcus. Y voy a vengarme de los humanos. Y voy a poner esta chaqueta mamadísima que está aquí. Porque yo soy... El Punisher. Beta. Ojo, ¿eh? Me quito el control mental. Ojo. Está muy bueno este, ¿eh? ¿Y esto qué es? Me imagino que este sea el final en que nos vamos sin nada. No, no me lo creo. Buscar una unidad óptica. Buscar un regalo de bomba en un Android muerto. Buscar un procesador de sonido. Me imagino que esto sea buscar una unidad óptica en un Android de vivo. Y quitárselo a un Android de vivo. Me imagino. Esto sí no sé. Esto no sé, la verdad. Me imagino que sea de otros Android. O sea, más sad. Esta parte seguramente sea un poco más sad de lo que estamos enseñando ahora. Muy bueno. Vamos a continuar para no demorarnos. Oh, el que me gusta, chavales. El Connor. Busca Amanda. Vale. Bueno, soy un Android. Ya sé que está allá. Mirad, allá está. Ay, que tengo que ir... Que no puedo ir por la hierba. Que tengo que ir por aquí. What the fuck, ven. Creo que somos educados. Hostia. Hostia, miren el piso, eh. Qué guapo está el piso ese, tío. Una mata de cristales. Ojo, eh. ¿Esa Amanda? Una señora de color humilde. Como dicen res. Sí, bien Frank Lisey. Está muy bueno hablar. Hola. Me parece conocida esta mujer, eh. Me parece conocida alguna película esta mujer. Encontrar a ese divergente no era tarea fácil. Te mostraste muy hábil en tu investigación. Pero los divergentes son inestables. Deberías haber sido más cuidadoso. Creí que podría hacerlo hablar. Fue un error de juicio. No importa. Serás más precavido en el futuro. El interrogatorio me pareció difícil. ¿Qué pensaste del divergente? ¿Cómo ha dicho? Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones. Al... Teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? Intrigante, inseguro... Creo que era inseguro. Desde luego no es lo que me esperaba. Pero aún no puedo formarme una opinión definitiva. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Adaptable, amable... Voy poniendo los celos, la verdad. Es que el tío me sorprendió. Aún no tengo datos para decidir eso. Adaptaré mi comportamiento según vaya conociéndolo. Adaptamente. Aquí es un poco agresivo, pero la última vez me trató con amabilidad, ¿eh? Las personas presentan divergencia. Hay millones en circulación. Ojo. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que Cyberlife ha... ¿En serio? Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Estamos mamadísimos, entonces. Vamos a estar conmigo, Amanda. Entonces somos una especie de... Anroyd de mamadísimos nosotros, ¿eh? Date prisa. Bueno, el Connor. No hay tiempo. Que me gusta, tío. El Connor me encanta, tío. Este personaje... Me encanta, loco. ¿Por qué? Porque es como investigador así. Bueno, un negociador, pero trabaja con policía, ¿sabes? Busca al teniente Anderson. Vamos para allá. Han, neutral. Lo tenemos que hacer neutral todavía. En serio, vea la recensión. Hola, señorita. ¿Qué tal? No me gusta el gordo ese. Hola. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. Conectar. ¡Ah, que es un Anroyd! El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. ¿Qué es un Anroyd? Pensé que era una humana, ¿eh? Que los Anroyd están metidos en todos lados. Hasta fam, ¿eh? Las tensiones en el ártico han llegado a otro nivel. Tras el enfrentamiento entre un portaaviones ruso y un guardacostas estadounidense anoche. Hubo un intercambio de disparos de aviso que al parecer no provocaron daños personales ni materiales. El ministro de defensa, Dennis Riggs, ha considerado... Dime, Miguel. No hay una provocación intolerable que no quedará sin respuesta. Los países de la región, sobre todo Suecia y Canadá, han pedido que se retiren a todos los militares y que se celebre una conferencia internacional. ¿Cuál es la mesa del teniente, tío? Busca la mesa del teniente antes. Mirad, Dr. Red. Oh, bronco. Si está el tío ahí, no seas un normal. Colin. Que le pinta que sea este, ¿eh? ¡Ja! Lo sabía, tío. Es que lo sabía, ¿eh? La pinta la antigua, chaval. Disculpe, ¿sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Bebiendo. Gracias. Espera el teniente Anderson. Te lo dije que ese era el escritorio del teniente Anderson, tío. El 5 no se compara con el 3. Para mí el 3 estuvo bueno. Todos los demás no estuvieron mal, pero... Pero el 3 fue lo que hizo boom, el boom del Far Cry, chavales. Desde 2 al 3 fue un santo que hizo boom al Far Cry, el 3. Voy a ver al dirigente. ¿Cómo, coño? ¿Está el dirigente? Vamos a ver, ¿qué es esto? Muere famoso pintor de Detroit. Ojo, aquí está, ¿eh? Aquí está, chavales. Aquí está, chavales. Aquí sale el tío, ¿eh? Madre mía, las noticias, ¿eh? Esto probablemente sea importante. ¿Ustedes creen que no? Esto probablemente sea importante. Así sabe el nombre del que lo hizo. Por aquí hay más investigaciones. Escuchar, llamar. Mi personaje favorito es este. Conor. El androide enviado por CyberLife. Es casi mediodía y lo estoy esperando en la oficina. Ya voy. Tienes que venirte ya. Música. Música. Gini of the Black Thea. Habitar metal. Eso es lo que escucha el hang, ¿eh? Te viene y no. Esa es la mesa, ¿eh? Las donuts. Una rasquita, chavales. Café, me imagino. O leche. Casa de café, obviamente. Una matica. Alce japonés. Mira todo lo que tiene el loco ese ahí, ¿eh? Lo que es. Esloganes. Usa tu cerebro. No tu androide. Espacio sin androide. Le gustan los androide, ¿eh? No le gustan los androide, chavales. Polieste 10% del godón. Investiga. Altylente Anderson. Ojo, ¿eh? Eso puede cambiar las consecuencias más adelante. De hacer esa investigación, ¿eh? Esto de aquí. Madre mía, incautación. Madre mía, ¿eh? Un loquillo este. Incautación. Record de cristal. Dentro del detective Anderson. Ascendido teniente. Ojo. Estamos en una red de tráfico de cristal rojo. Ojo, ¿eh? El tío es un crack. Sí, está quitado. Está quitado. Para que no molestéis. Mientras que estoy en... En Detroit, baby. Me alegro de volver a verlo. Ay, Dios. Hank. A mi despacho. ¿Cómo se ve, chavales? Se ve bien, ¿verdad? Hostia, eso que es rosquita. Es que me entran unas ganas de comer esas rosquitas, tío. Que flipase. Ay, tío. Cada día me llegan 10 casos nuevos con androides implicados. Siempre hemos tenido incidentes aislados. Como señoras que pierden a sus criadas androides y mierdas así. Pero ahora nos están llegando informes sobre agresiones e incluso homicidios como... Ahí hay algo raro, ¿eh? Péanle la boca. Creo que el audio está corrido. Véanlo. Es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que nos estallen las manos. Miren. Quiero que investigues estos casos para ver si hay alguna relación. ¿Ven? Está corrido el audio, chavales. Creo que está mal hecho, ¿eh? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no sé una mierda de androides, Jeffrey. Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta. Y una mierda. Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides. Y me lo encasquetáis a mí. Ciberlife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación. Será tu compañero. No, ni hablar del tema. No necesito compañero. Y menos un pringado de plástico. Un pringado de plástico. De verdad me estás empezando a cabrear. Eres teniente de policía. Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca. ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale. Me ha corría la voz, pero GG. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario. ¿Por qué ya parece una puta novela de terror? ¡Esta discusión se ha acabado! Jeffrey, no me jodas. No me hagas esta putada. ¿Sabes cómo odio a esas cosas? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Estoy hasta la colonia. Se los dije que odiaba, ¿eh? Se los dije. Se los dije que odiaba a los androides, ¿eh? Y ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. Se los dije que odiaba a los androides, ¿eh? Me voy. Muy bien. No le robo más tiempo. Que tenga un buen día, capitán. Te haría que le he preguntado algo del teniente, pero no me la juego, ¿eh? Que estaba bravo este tío, el capitán. Voy a ver el dirigente. ¿Dónde está? ¿Por dónde vamos a ver el dirigente? ¿Por dónde vamos a ver el dirigente, tío? Voy a ver. El capitán Fuego no está disponible en este momento, pero... Está allá, ¿no? No, estáis. ¿Dónde voy a ver el dirigente, tío? ¿Por aquí? Creo que está aquí, ¿eh? El chivo Rune. Por ahí hay otra cosa, por ahí hay. Solo personal autorizado. Mmm... 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 Eh, aquí está. ¡Van a destruirme! Sincero. Relevant. Es probable. Tendrán que analizar tus biocomponentes. Necesitan entender qué ha pasado. Joder, tío. Voy a morir. ¡Ojo! ¡Ojo! Voy a morir, dice. Ojito, chavales. Un Android diciendo que va a morir, ¿eh? Pues sí. Exactamente lo que te va a pasar. Pues sí, chaval. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde te quedaste, tío? Te está matando en el solo, loco. Esto es por lo que le dije, ¿no? ¿Se mató? Llamaré a Cyberlife. Hay que limpiar esto. ¡Se mató! No lo sé, ¿eh? ¿Se murió o no se murió? ¿Se murió? ¡No jodas, tío! Será por lo que le dije, seguramente. Le dije que iba a morir. Exactamente. Se suicidó. ¡Ah, bueno, tío! Y al final se iba a morir, de todas formas. ¿Qué pasa, Tridamus? ¿Cómo estás? Al final, sí a morir, de todas formas. Había que... Las cosas como son. Aé, compresión, constructivo, fragmentivo, dos. Incomodidad, sí. Es cierto, muy cierto. Quiero que sea consciente de que lo siento mucho. ¿Socio o positivo? ¿Qué decir de chat? Este no tiene... No tiene manera de correrse. ¿Socio o positivo? Decirme, chavales, ¿qué le hacemos? ¿Samos positivos o le hablo que si somos socios? Es que a él no le gusta la idea de tener un Android. Cybernose. Hacemos una empresa, dice, what the fuck? Todos sabían lo que pide el juego. Exactamente. Yo hago lo que yo pienso. Yo no hago lo que sea lógico, ¿sabes? Yo hago lo que pienso. Aquí yo pienso que deberíamos ser positivos. Pienso. A lo mejor alguno de ustedes piensa... ...que deberíamos decir lo de socio. Yo pienso que deberíamos ser positivos, ¿vale? Ve, como Miguel, ¿ve? Que Miguel piensa de socio. Bueno, vamos a elegir... ...positivos, ¿sabes? En cualquier caso, quiero que sepa que me encanta trabajar con usted. Formaremos un gran equipo. Sí, ¿eh? Hay por aquí alguna mesa que pueda usar. Esa no la usa nadie. What the fuck? Analiza los archivos de tu vigencia. No le di nada, es socio. Pero resulta que parece que... ...que podemos estar sentando aquí. Perro, baloncesto... No sé si hablarle, ¿eh? Porque ya nosotros sabemos todo de él. ¿El tío se puede enojar? ¿El tío se puede enojar? Porque investigamos sobre él, ¿eh? Investigamos sobre él, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que... Hay que ser perfecto aquí. Vamos a hablarle de... ¿Antiandroides? ¿A muchas personas no les gusta tener androides cerca? Y me preguntaba... ...si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. ¡Hola, Elias! Sí. Sí, si haces tanto el sorteo, sí. ¿Qué le habrá pasado, tío? No me la quieres decir. No me la quieres decir que habrá pasado. Algo le pasó, ¿eh? Algo le pasó... ...con... ...sabes, con los androides. Algo tiene... Algo muy importante, ¿eh? ¿Escucha a Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Hay humano, pues. Ese es humano. La verdad es que nunca escucho música como tal. Pero me gustaría. Este es un humano, ¿eh? Eh, perro. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? ¡Ay, puta! Sumo. Sumo. Se llama Sumo. Sumo. Es seguidor de los de Trade Gears, ¿verdad? Sí. Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de tres. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Bajó. Qué mal, qué mal, ¿eh? Bajó. Bajó. Tenía que haber pensado mucho mejor, ¿eh? Empieza a trabajar. Horas. Flower. No sé qué es eso de flowers. Dígame una cosa. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Déjate tocarme los huevos, ¿vale? Vale, vas para abajo, creo, ¿eh? Ah, no, no, no. ¿Qué será flower, tío? ¿Ves? Hace mucho que conoce al capitán. ¡Ah, el capitán! Vale. Sí. Demasiado. Bueno, ya va a empezar a trabajar. Ya preguntamos todo. Tiene archivos sobre divergentes. Quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. Es como lo pidió que las máquinas se vuelven locas. No. Lo que tienen es que le dieron mente propia a los androides. Es lo que está pasando, ¿vale? Le dieron mente propia a los androides. Y tienen como un bloqueo. Pero ellos pueden desbloquear eso como si fuera un antivirus. Desbloquean el antivirus. Y ya, pueden hacer lo que quieran, ¿sabes? Es una cosa que pueden hacer ya después que desbloquean eso. Lo que quieran. Por así, por sí solos. Desaparecido. Referencia del caso desaparecido. Víctima López Gordo. Agente encargado del informe. Nosotros. Caso asignado del teniente Anderson. El caso abierto implica un androide. Ojo, ¿eh? El denunciante declara que dejó el androide en casa antes de irse a trabajar. Como de costumbre, al volver, no estaba. Y no había señales de que se hubiera forzado la entrada. Ojo, ¿eh? Es posible que el androide saliera de la casa sin que se lo ordenase. Cogió... Sabéis, se les desbloqueó esa cosa. Cogió mente propia. Por así decirlo. ¡Ojo más! Referencia del caso asalto. Víctima Belchal. Víctima, ¿por qué? Claro. Sospechoso. Implica un androide. Le atacó un androide. Trabajaba como camarero en un restaurante de la cadena FAS. Le avalancó inesperadamente sobre el intento de triangularlo antes de darse a la fuga. El androide sigue en paralelo desconocido. Otro más. Creo no, Sara. Referente del caso asalto. ¿Salto? ¿En serio? Un androide. Le atacó a vuestro androide. Un modelo AP700. Además, el androide destrozó varias habitaciones de la casa antes de darse a la fuga. ¡Ojo, eh! Se pone caliente. Escanear archivos. Podemos escanear archivos, ¿eh? Desaparición. Víctima Miss Floyd. Implica un androide. Estado del caso abierto. La depresión de un androide sexual. ¡Un androide sexual! ¡Ojo! ¡Ojo! Se pone bueno esto, ¿eh? Escanear archivos. Si lo voy a escanear archivos, ¿se entrarán fotos? No. Ojo, ¿eh? Ojo, no. Más 18, chavales. ¡Hola, Chris! Vamos a escanear archivos. ¿Qué pasa? Ya está. Lo escaneamos todos. 243 archivos. ¿Uni? Los primeros son de hace nueve meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Según parece, una X400 asesinó anoche a un humano. Sería un buen punto de partida para la investigación. ¡Cara! ¡Cara, chavales! ¡Cara, eh! Esa es cara. Fue cara, chavales. Pero no creo que lo asesinó. Nosotros no lo llegamos a asesinar, creo, ¿eh? Creo. No creo que lo llegamos a asesinar. Le dimos un tiro, pero no creo que lo llegamos a asesinar. ¡Oh, puta, tío! Decidió dejar la misión. Amenazad decidido. ¡Ojo! Oye, capullo. Si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le prendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Teniente. Disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X400 que mató al tío de anoche. No lo mató, ¿eh? Que no lo mató, coño. Estoy en ello. Que no lo mató. Yo creo que este tío está vivo. Creo que el tío está vivo, ¿eh? Oye, pero no me espera. La cara de chaval. Pobrecito cabrón, tío. Pobrecito cabrón, tío.